Ok, chicos, el primer tema que nosotros vamos a ver son los pronombres, ¿verdad? Ya hay algunos que ustedes tal vez se lo sepan porque los vieron en séptimo o porque los han visto anteriormente de X o Y razón, pero los vamos a repasar por aquello de que alguno no lo sepa, ¿verdad? Dice que vamos a tener dos grupos de pronombres, tanto los singulares como los plurales, ¿ok? Entonces dice que el grupo de los singulares van a pertenecer. Ejemplo, I, que I significa yo, ¿verdad? Si alguno quiere ir escribiéndolo en una hojita lo puede hacer. Yo, después también tenemos you, cuando usted dice you, refiriéndose usted, como que se diga usted me puede traer tal cosa, ¿verdad? Usted singular, o sea, a una persona. Vamos a tener you, que you significa él, un hombre, y she, ella de mujer, ¿ok? También vamos a tener it, it se va a referir a un perro y también a un objeto. Cuando nosotros decimos casa, no sé, teléfono, computadora, todas esas cosas son it. También esos son los singulares. Plurales, o sea, que son de más de uno. Tenemos we, que sería nosotros. You también, otra vez. Pero significa ustedes. O sea, usted singular y ustedes plural se dice igual, you. Y tenemos they. They significa ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, si usted se va a referir a dos mujeres, they. Y a una mujer, she. Entonces, para que sí entiendan la diferencia de los pronombres, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir viendo oraciones. Ejemplo, I study every day. Yo estudio todos los días. They attend the classes on Saturday. Ellos tienen clases o atienden las clases los sábados, ¿ok? Después. Entonces, vamos a ver una cosa, chicos. Es importante saber que yo puedo decir María y puedo decir ella, ¿verdad? Que significa lo mismo. Entonces, es lo que vamos a ir haciendo en esta práctica. En esta práctica dice, el que gusta puede ir escribiendo. No sé si todos tienen una hojita a mano. Tienen hoja y papel a mano. Bueno, si alguien no tiene, me dice para que puedan ir a traerlo. Todos tienen. Ok. Entonces, vamos a ir a... Ok. Listo. Me avisa cuándo. Entonces, dice, use the correct subject pronouns. Watch the words in brackets. Dice que vamos a cambiar los nombres o personas que están entre paréntesis por el pronombre correspondiente. Ok. Entonces, la número uno dice, work in the group in the English class. Y entre paréntesis dice, mi amigo y yo. ¿Qué pronombre podríamos usar en lugar de escribir mi amigo y yo? ¿Qué nombre podrían escribir ustedes aquí, chicos? En esta partecita. En lugar de decir, mi amigo y yo. ¿Cuál de los pronombres podemos usar? Profe, no sé muy hablar, pero ese es we, we. Ajá, we. Exacto, exactamente, we. Entonces... Como el querido, yo no me lo juro, pero... No, no, tranquilo. Lo importante es que lo intenten. Eso es lo que vale. We. Ajá. Entonces, ahí escribimos we, 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 que significaba nosotros, ¿verdad? O sea, listo. La número dos dice, goes to the board. Oh, perdón. Entonces, la primera oración dice, nosotros trabajamos en el grupo de la clase de inglés. La dos dice, goes to the board and writes her name. Dice, va a la pizarra y escribe su nombre. Ok, y Sofía nos dan entre paréntesis. ¿Cuál es el pronombre que podemos cambiar por Sofía? En lugar de decir Sofía, ¿cuál podemos usar? She. Exactamente, tiene que ser she porque es el pronombre de una mujer. Vea que... Es Sofía. Ajá, exacto, y es singular. Entonces, aquí escriben she y en esta otra rayita también. En las dos rayitas de la dos escriben she. ¿Para qué les quede? She goes to the board and she writes her name. Ella va a la pizarra y ella escribe su nombre. ¿Ves? O sea, en lugar de escribir Sofía dos veces, escribimos ella. Ok, la tres. Si alguno se queda olvidado o tiene algún problema, me dice, ¿verdad? Para retomarlo. Entonces, vamos por la tres. Dice, is the next principal office. Y entre paréntesis nos dan language lab. Ok, dice, es la siguiente oficina del director. Y entre paréntesis nos dan laboratorio de lenguas. Entonces, ¿por qué pronombre podríamos cambiar este edificio o esa oficina que se llama laboratorio de lenguas? ¿Qué pronombre podrían usar ustedes? ¿Perdón? It, exactamente. La i y la t. It. Para que diga. It is the new principal office, ¿verdad? Esa va a ser el nuevo salón o oficina del director. It, porque it significa animal o cosa. Y el laboratorio es una cosa, es un edificio. Ok, perfecto. Ahora sí. La cuatro dice, is green. Y que significa, es verde. Y entre paréntesis dice, the blackboard. Y blackboard es pizarra, ¿verdad? Entonces, la pizarra es verde. ¿Qué pronombre podríamos utilizar en lugar de decir blackboard? Ajá, exactamente. It. It is green. O sea, estamos señalando a la pizarra y en lugar de decir pizarra, decimos, es verde, ¿verdad? Entonces, yo sé que están hablando de una pizarra porque usted la está señalando. Ok. La número cinco dice, are on the wall. Y dice, posters. Ok. A este es el que yo quería llegar. Dice, are in the wall. Dice, están en la pared y nos dan unos posters. O sea, como unos, no sé, unas cartulinas. Entonces, ¿cuál pronombre creen ustedes que podrían ustedes usar ahí? Day, ¿profe? Exacto. Day. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué day? Si se suponía que it es para animal o cosa. Ok. La diferencia es que it es cuando es un, una cosa, una aula, una pizarra. Pero cuando estamos hablando en plural, o sea, dos perros, dos casas, tenemos que utilizar day. Entonces, day tiene tres significados. Dime. Sí, es. Bueno, entonces es la diferencia entre dos cosas o esa cosa o esa silla para utilizar it. Pero cuando se trata, digamos, como de animales o de personas, they are. Exactamente. Ajá. Porque day, con gusto, day tiene tres significados. Significa ellos, ellas y también plural para hablar de una, dos casas o de dos perros, ¿verdad? Y tenemos que usar are. Ajá. Ok. Ahora sí. Dice en la parte B. Use the appropriate subject pronouns to rewrite the following sentence. Ok, entonces, chicos, ustedes, estas, lo que tienen que hacer es cambiar el pronombre, perdón, el nombre que viene en la oración que nos dan por el pronombre correspondiente. La primera dice, George goes to the public school. Si quieren, nada más le escriben aquí el pronombre y después ustedes escriben toda la oración. En lugar de George, ¿cuál pronombre utilizaríamos? He, exactamente. He, porque he es el pronombre para hablar de un masculino. He goes to the public school. Ajá. Él va a la escuela pública. Ok, entonces, la vuelven a escribir aquí todas, nada más que escriben he en lugar de George. Si quieren, lo hacen, escríbanle aquí arribita para que tengan una idea y ahora las pasan. Igual yo creo que esto ustedes lo vieron, ¿verdad? En las prácticas de la semana pasada. Profe. Dime. Ay, profe. No, esta práctica, si no me equivoco, ya estaba en el, en, en, es la práctica de la semana pasada, que es el PDF. Ajá, pero es, cuenta como tarea, con puntos. No, no, eso es como un reforzamiento, este no tiene puntos, para que ustedes como que se guíen, nada más. Este no. Ajá, este es con gusto. Ok. La número dos dice, my best friend likes the school. Digamos que my best friend, están hablando de una mujer. Entonces, en lugar de usted decir, my best friend, ¿qué pueden poner? Si fuera una mujer. She. Exactamente. Para que les quede, she likes my school. A ella le gusta mi escuela. Entonces, en lugar de este, my best friend, van a escribir she. Ok. La número tres dice, my sisters have interesting subjects. Dice, mis hermanas tienen interesantes cosas. Ok. ¿Qué podríamos escribir en lugar de decir my sisters? ¿They? They. ¿Qué ya? Ajá. No, nada más el they, porque are significa, ajá, y el resto de la oración. They have, they have interesting subjects. Es lo único que ustedes tienen que escribir. They have. Ajá. Ajá. Dice la número dos. Carla and I attend this school for years, for six years. Carla y yo estuvimos en esta escuela por seis años. ¿Cuál es el pronombre que pueden utilizar en lugar de decir Carla y yo? We. We. Exacto. We, que sería nosotras. Entonces, ustedes escriben, we attend this school for years, six years. ¿Verdad? Ok. La última dice, kids are, kids are good at math. I am not good at biology. Ok. En lugar, they. Exacto. They are. En lugar de decir kids, dicen they. They are. Y listo. Y escriben todo el resto de la oración. Ok. Y listo. Y listo.